minuto de noticias bienvenidos bienvenidos a un nuevo informativo de telan vamos con una noticia de último momento el litio es un mineral que se puede encontrar en el noroeste de argentina chile y en el sur de bolivia argentina tiene que hacer algo ya porque el litio el litio extraído del país suelen ser por empresas internacionales y no de acá de argentina bolivia y chile por eso es importante de que las se formen más empresas de argentina para que podamos sacar el litio para el país informó manual para la agencia de las noticias tela más información en telan puntocom puntual y en nuestras redes